¡Eso es brazal! Bocita de oliva Blanca a flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas a decir Yo soy un besito Te juro que sí Me paro en esquina Al verla pasar A ver si le duele De verme llorar De verme llorar Y aquí se alejó Se encuentro Bocita en otro querer Esto es mi raza Saludos Para todos los que están trabajando Los que están ahí en casa Descansando Los que están ahí Comiendo ahí con la familia Los andan paseando Andan trabajando en el campo Para todos los del campo Para todos los que trabajan En diferentes posiciones Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Se va a suceder Te encuentro Rosita En otro querer Es la idea De verme llorar ¡Suscríbete al canal! Calibre mi camino, sigue tu camino enero El destino es la pobreza, tan dichosa es el dinero Búscate otro cariño porque yo ya no te quiero En tu casa me dijiste que tú ya no me querías Aunque bien que lo pasaste con tu nuevo cariño Pero nuevo lo dejaste porque no era de tu tipo Eso es mi casa Esto es amigo Acá vamos amigo Sergio Algranchero Saludos para todos ustedes donde quieran que se encuentren Ahí estamos Coriquito con quien te andarás paseando Eso es Si sabes de donde vengo Pa que me estas preguntando Vengo a las tierras rellanas Nomás Me dijeron que andaba por la tierra de Michoacama Y sabes de donde están Pa que me lo estas preguntando Vengo a las tierras rellanas Nomás Eso es mi casa Muchos saludos Acá vamos amigo Sergio Algranchero Espero que lo pasen bien amigo Eso es mi casa Ya está cerrado con tres cantabones Y la panchero De la puerta negra Porque tus padres son celosos Y tiene miedo que yo te quiera Al escritor que estando encerrado Vas a dejar pronto de quererme Pero las puertas me hicieron la voz Van a poder mirar, mirar, mirar Pero las puertas no es la culpable Que tú por dentro estés llorando ¡Eso es, amigos! Espero que les guste esta vez La música ranchera mexicana Acá con su amigo Sergio El Ranchero Toda la gente en el canal de afición Quiroto Oficial Y busquenme ahí como Sergio El Ranchero Que Dios se muere 5 Que rayos me pasa a mí Que quiero llorar gritando Con grito sea tu amor Como lo fui adorando Que suerte me cargó yo Quisiera no haberme osido Para que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Ahora viene el demonio a este amor Y dejes de uno pa' qué Si te he entendido que ganó Mejor tú sigues feliz Que a mí que me lleve el amor ¡Eso es, mis amigos! Espero que no lo sé De ese patrón ¡Eso es, mis amigos! Me caí De las nubes que andaban Como a veinte mil metros de altura Y por poquito hoy pido la vida Eso fue mi mejor aventura Por la suerte caí entre tus brazos, y una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido, y por riendo a esconderme yo, me colgó todo el cuerpo de besos, me abrazaba, conmigo lloró, preguntaba que yo le hiciera, y el persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en lo montón, me crió hasta las nubes tan altas, sin tirar de matón de ventrón, y olvidar que a mi troto te enamoró, que en mi cara me supo en doña. ¡Buenos amigos! ¡Saludos para todos ustedes! ¡Gracias!